Bimbo, Grupo Bimbo se sumó a las empresas que suspenden sus ventas en Rusia por la invasión Ucrania. En un comunicado, Bimbo señaló que debido a la situación internacional y en línea con los valores de la empresa, Grupo Bimbo informa que ha suspendido las ventas en Rusia, así como sus nuevas inversiones de capital y mercadotecnia en ese país.